Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, Fabián, acá estamos. Bueno, preocupado por una situación que tiene que ver con un edificio municipal, que en este caso está alquilado, como es el edificio que actualmente ocupa el Banco Patagonia. ¿Qué está sucediendo, concejal? Bueno, ahí estamos requiriendo un poco más de información. Atento que nos enteramos que hay una licitación lanzada por el propio banco para la ampliación de la entidad aquí en el Bolsón, pero hay que recordarle a esta entidad que este edificio pertenece al Consejo Deliberante y que está en este momento con un uso de una concesión otorgada, pero que en donde la concesión que nosotros le hemos otorgado no contempla obras sin que pasen por el Consejo Deliberante. Bueno, a ver, cualquier persona que es inquilina o ha sido inquilino sabe que no puede tocar una pared sin el permiso del dueño del inmueble. En este caso, ¿el dueño sería el municipio del Bolsón o el Consejo Deliberante? No, esta parte está cedida al Consejo Deliberante. Y, de todas maneras, nosotros en esto de ser gobierno local, por supuesto que también en esto siempre interviene el Poder Ejecutivo, porque son los que reciben los beneficios de todas las concesiones. Esta concesión y el monto que tiene, y que nosotros lo hemos reafirmado por ordenanza, realmente, bueno, lo que ahora estamos tratando de ilucidar es qué es lo que se pretende hacer y que además ingrese en el proyecto al Consejo Deliberante. Si el Consejo... Pero el Poder Ejecutivo, ¿está al tanto de que el banco llamó a licitación para ampliar la sede? Sí, sí, es muy probable que así sea, por eso es que nosotros nos estamos enterando en cuotas de esta información, pero vamos a recabar todo, porque no podemos creer que se haya avanzado de esta manera sobre un espacio que es del Consejo Deliberante y que hasta ahora también, digamos, esto va a trascender esta gestión, por lo que es importante saber qué es lo que se está ampliando, habida cuenta que es una entidad que además adeuda una serie de cosas al Estado Municipal como son los baños que se le pidió que ampliara en su momento hace más de dos años y que no lo ha hecho, entonces... Bueno, quizás la ampliación que está pretendiendo hacer es los baños que se le está pidiendo. Sí, sí, no, yo tengo entendido que es una ampliación para mayor cajero y otras dependencias, pero tiene que ver con el trabajo que cumple este banco, pero más allá de atender sus necesidades, nosotros tenemos que ser un edificio que cubra necesidades que a futuro le sirvan al municipio y que además le sirva a la gente, no que solamente sirva como caja recaudatoria, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo, el periodo que le queda de concesión al Banco Patagonia sobre este inmueble que es a priori del Consejo Deliberante Bolsonés? Sí, no tiene mucho más tiempo, por lo que a mí me sorprende esta licitación lanzada porque debiera estar seguro de que va a ser renovado el contrato de licitación. Así que por eso es que vamos a observar y hacer saber la ordenanza que está en vigencia para que todos los concejales también nos podamos dar a conocer y que el Poder Ejecutivo informe todo esto que a nosotros nos interesa, pero más que a nosotros, a la comunidad, que es lo que se está haciendo con los bienes nuestros, con los bienes municipales. Correcto, bueno, ¿ha tenido respuestas desde el Ejecutivo referente a los últimos pedidos de informes que ha emanado desde el Consejo Deliberante? No, 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 pero sí han corregido algunas cosas. Por ejemplo, nosotros hicimos pedidos de informe, por ejemplo, por el derroche de agua que se va haciendo la 25 de mayo, pidiendo que se intime la empresa, que el propio municipio actúe con las cuadrillas de agua que tiene el municipio. Y bueno, con sorpresa vemos que una vez que sale el reclamo, se ponen a trabajar. De hecho, esa reparación estaba en vía de solución, pero es necesario que nosotros entonces estemos sobre las situaciones para que ellos respondan en los momentos que debieran hacerlo. Pero fue mucho tiempo el que pasó que se derrochó agua en perjuicio de muchos habitantes de nuestro pueblo que no tienen agua. Entonces, el derroche era incomprensible y bastante intolerante hasta el momento. Bueno, finalmente le voy a pedir el 30 segundos una lectura política de cómo ve el arco de cara a una semana de las elecciones al gobernador. Bueno, muy positiva para la fuerza Juntos Somos Río Negro, del cual yo soy parte también. Sabemos que el gobernador va por otro mandato. Esto abre las posibilidades también a la gente que está junto al frente, Juntos Somos Río Negro, y también estamos viendo que este modo de trabajo del gobernador ha caído bien en una provincia que en principio hasta le costaba nombrar el apellido del gobernador y que hoy ha sido muy ampliamente conocido, producto de que su impronta de visitar muchas localidades ha hecho que se llegue, que se esté y que tenga una provincia hoy bastante equilibrada, que eso no lo puede negar ni el más fanático pichetista. Digamos, es una provincia que se ha presentado hacia la nación con un potencial que hasta ahora lo tenía, pero que no había sido bien aprovechado por las cuestiones anteriores. Correcto, García, muchas gracias.